Chequemala, el suelo de Venezuela Esto sale de traducciones ladronas Para mi compañero, mi compañero es Bernardo Vamos a la mochada Baila tu bachata Con nosotros Esta vez me lo prometo, esta vez me regresas Estás descubrido, cielo lleno de sorpresas He venido a tu mansión, el solo primavera En ti lo encuentro con, lo que es mi amor de sí Donde sí, donde sí, donde sí, donde sí Y grites, ¿no es? Si vamos, ya Que ya se estamos juntos, que más nacimos allá A veces me perdono, a veces me perdono Y ya he podido rechazar el mar Seguimos despidiendo nuestra historia Y te comparto tu silla, te comparto mi sueño Te comparto las olas, te comparto mi sueño Que yo creo que no puede ser creado de tuya Y las noches del sol, te comparto mi gran Y el jugo al mundo Te comparto tu silla, junto con la sonrisa Que me hagas en la vida, va todo el mundo de pizar Lo único que es que te amo, así como me amas Que no bailes mamasita La música me perdemos Que se asusta Que se asusta Que se asusta Es como descubrir un cielo lleno de sorpresas De enero hasta diciembre, el sol o primavera En ti lo encuentro todo, lo que mi amor me sea Vivir es lo de menos, si vamos de la mano Mientras estamos juntos, que más nacimos callados A veces te perdono, a veces me perdona Pero al final del día Seguimos escribiendo nuestra historia Y te comparto mis días Te comparto mis sueños Te comparto las olas Te comparto mi tiempo Si mañana se rubia Y mis noches de soño Te comparto mi tiempo Mi locura en mi tos Te comparto Oye, que son los ricos Cuento con la sonrisa Que más hace la vida Va todo el mundo de pizar Lo único que es que te amo Así como me amas Si mis ojos se cierran Que se asusta En tu cama En Venezuela En Venezuela En Venezuela Ya Señores Las Cuentas de Venezuela Música nueva para ustedes Vamos a continuar Música